Tengo fe, Nicaragua Libre Tengo fe, en que no hará falta más dolor Tengo fe Duelen el alma, son tantas vidas Que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua Libre Creo en vos, Nicaragua llena de color Nicaragua Libre, creo en vos Nicaragua Libre, creo en vos